En los últimos meses en el país se ha estado presentando varios casos de virus, presentándose estos en niños, jóvenes y ancianos. Por esta razón, algunos ciudadanos se han visto obligados a tomar medidas para combatir estas enfermedades. Ahora mismo no me estoy cuidando, pero hay que cuidarse porque hay muchos virus. Ahora mismo voy con la niña mía para hacerle unos análisis que tiene dolor de cabeza, se siente un poquito de fiebre y vamos para allá a hacerle los análisis. Con el agua, haciendo mucho té y muchas cosas porque también está agarrado con el virus. Tomar mucha vitamina C, té y medicamentos son de las medidas de prevención utilizadas por algunos, dejando fuera el uso de las mascarillas. Otros sostienen que nunca han sido tocados por virus alguno, negándose a tener que cuidarse. Normalmente uno lo hace tomando medicamentos, vitamina C y así sucesivamente.